En 2022, UNIPE abre su licenciatura y profesorado en filosofía. Quienes elijan esta carrera no tendrán que hacer ningún curso de ingreso ni rendir ningún tipo de examen previo. Empiezan filosofía desde el primer día. El plan de estudios que ofrecemos es muy novedoso. Incluye materias que están ausentes en otros planes de estudio más tradicionales y sin dejar de lado las clásicas preguntas y problemas de la filosofía como la libertad, la verdad, etc. Están orientado el plan a pensar los problemas del mundo contemporáneo como las cuestiones del medio ambiente, la tecnología y el mundo digital, el mundo del trabajo, el feminismo, la religión y la espiritualidad. Además, en UNIPE las típicas opciones de salida laboral del egresado de filosofía como la docencia y la investigación están enriquecidas por eso que llamamos la práctica profesional humanística que abre posibilidades de trabajo y de intervención profesional en distintos ámbitos de los sectores público y privado. La UNIPE cuenta con todos los recursos tecnológicos y digitales de las universidades más modernas y, por supuesto, con un cuerpo de profesores, con bibliotecas especializadas y espacios de trabajo en la universidad. La UNIPE está ubicada en el barrio de San Telmo, con lo cual el acceso desde todos los puntos de la capital y del cordón sur del área metropolitana es muy fácil. Los esperamos en la UNIPE. Los esperamos en la UNIPE. Los esperamos en la UNIPE.